Los 46 municipios de la entidad están advertidos sobre el delito en el que podrían incurrir ellos en caso de que mantengan en sus corporaciones a elementos que no hayan acreditado las pruebas de control de confianza. Esto lo advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Pendini, quien dijo que los presidentes municipales que no despidan a los elementos reprobados infringirán la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así que cuidado con eso. Estas son las palabras de Álvar Cabeza de Vaca. También y por parte de un servidor a todos los alcaldes y a las dos alcaldesas, se les envió toda la normatividad aplicable en materia de separación e inclusive se les citó el tipo penal de quien mantenga trabajando a elementos reprobados comete un delito. Entonces les dimos toda la información de ley, la administrativa y las consecuencias que pudiera haber en materia. Inclusive penal hay un tipo.